Reporte Católico Laico es Conexión RCL En esta oportunidad nos acompaña Naudi Suárez, es investigador, historiador, reconocido historiador venezolano, profesor universitario que entre otras cosas también se adentra en estos momentos en una temática que creo que muy pocos han abordado en Venezuela como es la historia del cristianismo, la historia de la iglesia en Venezuela. Naudi, ¿por qué? Bueno, no porque lo busqué, digamos expresamente, sino porque se presentó, por decir así Yo he trabajado durante mucho tiempo, inicié mis trabajos de investigación histórica ligadas al origen y al desarrollo de las corrientes políticas contemporáneas en Venezuela corrientes políticas que dieron a su vez origen a partidos políticos Ese espectro, digamos, limitado de trabajo se fue ampliando y son procesos, por decir así, intelectuales y en los últimos tiempos he ido hacia atrás y he tenido la ocasión de, por decir así confrontar los orígenes de Venezuela es decir, confrontar esos 300 años por lo menos 300 años que sirvieron para crear para generar una sociedad a saber, la sociedad venezolana es lo que comúnmente con propiedad o sin ella se llama la sociedad colonial En donde la iglesia, por cierto, tuvo una una presencia muy influyente Entonces, cuando tú estudias la sociedad llamada colonial o la sociedad pre-independentista lo que tú quieras te encuentras con una sociedad en la cual lo religioso y lo religioso regido por una iglesia en particular como la no es la católica lo religioso, digo impregnó todo tipo de actividades es impresionante es decir, no solo lo que uno pudiera imaginar lo que tiene relación con la práctica de un credo sino que hasta la economía venezolana por ejemplo te tiene un componente religioso las artes en general piensa en la arquitectura en la pintura o piensa en actividades intelectuales como la escritura de la historia o de la poesía allí el componente religioso está a la mano pues a la hora de testar por ejemplo de testar quiero decir de escribir un testamento tú ves además con mucha claridad cuán importante era este elemento religioso y lo ha sido a lo largo de toda la historia venezolana inclusive después de que nos liberamos de España y después en la etapa moderna también lo sigue siendo hoy en día las instituciones están venidas a menos en la credibilidad nacional y sin embargo la iglesia sigue apareciendo como una institución confiable entonces yo lo que te diría es cuáles son las etapas que tú has distinguido en tu investigación en torno a este tema de la iglesia en Venezuela la iglesia católica yo he trabajado Maki sobre todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo los vasos comunicantes entre la iglesia y la sociedad civil vista en la perspectiva del poder político organizado o no y desde ese punto de vista yo he creído distinguir tres etapas más o menos bien bien diferenciadas estoy hablando de un comienzo y solo un comienzo de un intento de entender pero por ejemplo está claro que durante trescientos años Venezuela conoció un régimen político monárquico en lo que era su conformación en que que actuó en alianza con el factor religioso eso que eso que se llama la alianza entre el trono y el altar el trono para referirse al poder político a la monarquía y el altar para referirse a la religión fue una verdad pero una verdad de todos los días y eso te llevó a fenómenos curiosos en Hispanoamérica es decir en lo que se llamaban los territorios españoles en América a saber una especie de condición de funciones intercambiables por ejemplo en en los en países como el Perú la entonces Nueva Granada o México surgieron individuos que combinaban su condición de jerarca religioso es decir arzobispos por ejemplo y de funcionarios civiles virreyes por ejemplo entonces digo México Perú y la Nueva Granada conocieron los arzobispos virreyes algunos de ellos algunos de ellos famosos pero en capitanías generales como era Venezuela que era digamos una jerarquía menor de un peldaño más abajo también eventualmente se dio el caso de obispos que fueron obispos y gobernadores capitanes generales lo que indica pues como te llegaba a funcionar esa alianza en que se traducía eso en que no había sector y eso lo quiero enfatizar en esto no había sector de la actividad en que esto no se diera y llevo a una alianza en que se sostenían mutuamente una y otra una y otra institución por eso se ve el caso de como en un primer momento sobre todo cuando aparecen por decir así cuando aparece o se inicia ese proceso que va a desembocar en la independencia se ve como la la iglesia se pone del lado de la corona esto esto te va a cambiar y en 1810 1811 veremos como en Venezuela el clero mismo se divide eso te iba a decir el clero tomó las armas empuñó las armas se arremangó la sotana y luchó por la independencia ahora quizás eso explica eso fue así hubo muchos muchos sacerdotes que participaron y fueron figuras eminentes en congresos que declararon la independencia en países de América Latina ahora ni siquiera eso explica la fusión tan importante entre el cristianismo el cristianismo como doctrina y la la ideología emancipadora por llamarlo de alguna manera nosotros nos independizamos de España de la corona y sin embargo Venezuela sigue siendo católica apostólica y romana eso tiene que tener una explicación mucho más profunda eso yo lo colocaría en la segunda etapa que es la etapa que yo llamo de conciliación entre cristianismo y república hay una figura eminente en estos en Venezuela eminente y singular en estos trabajos es decir la pregunta era esta hasta entonces en general en Europa y como resultado del caso europeo en nuestros países la alianza entre el poder religioso y el poder político encarnado en las monarquías databa de siglos de muchos siglos de manera tal que se pensaban que era irrompible y debía y que no convenía además que se rompiera eso y que otros regímenes de tipo político por ejemplo el régimen republicano pues no era en definitiva no era cristiano entonces Rocio y otros se empeñaron en demostrar que sí que se podía hacer con la más tranquila de las conciencias digamos republicano y cristiano ese Rocio de que estoy hablando se dio a escribir y a hacer prédica de esta idea y de allí surgieron varios trabajos suyos el más fundamental de los cuales fue un libro un libro muy grueso y muy bien argumentado que se llamó el triunfo de la libertad sobre el despotismo contra el despotismo sobre el despotismo el triunfo de la libertad sobre el despotismo en donde en lo básico su originalidad estribó en el uso de la Biblia la Biblia que durante 300 años de colonia por lo menos se había empleado para mostrar que los monarcas por decir así que la monarquía era divina entonces esa misma Biblia la va a utilizar Rocio para demostrar lo contrario él dice que la forma natural que la forma bíblica la forma que una otra lectura de la Biblia daba era la de que la república era de suyo un régimen más cristiano que lo que podía ser el concepto de la libertad contenido en la formación religiosa ahora fíjate él obviamente en ese libro que es muy importante para entender esos momentos en la historia de Venezuela él condesa su argumentación pero resulta que después los patriotas van más allá y quieren que Venezuela siga siendo católica apostolítica romana entre otras cosas porque entienden que el cristianismo genera ciudadanía y sobre eso es que quiero hablarte ahora es decir para una buena ciudadanía como que hace falta un buen catecismo con toda seguridad por casualidad estaba leyendo apenas ayer unos textos de Bolívar a propósito de el volver a restablecer relaciones con el papado con la santa sede luego de que la coyuntura de la independencia las había roto y en que además España tenía interés en que no se restableciera porque eso significaba reconocer a la república y entonces el caso es que Bolívar demuestra personalmente un empeño muy interesante y muy mantenido por no romper con Roma y porque se mantuviera la alianza que con su lenguaje él va a llamar de la espada y del incensario y él entendía que el factor religioso era de primera importancia para la construcción de esa república naciente en cuyo nacimiento él estaba teniendo tan importante tan importante papel es más es decir es que Bolívar no se imaginaría y este es un dato poco conocido pero Bolívar personalmente se llegó a interesar por cosas como cuál era el catecismo más apropiado para la enseñanza de los niños y la enseñanza de los jóvenes y escribió sobre eso y señaló por cierto ese Bolívar que había aprendido catecismo y en el que en el que cuyo maestro otro dato también que es muy poco conocido cuyo maestro de catecismo había sido nada menos que Simón Rodríguez a quien después se le ha dado una fama de anticlerical y de individuo de eso que de cabeza caliente desde el punto de vista religioso pero en su niñez el maestro de catecismo de Simón Bolívar se llamó Simón Carreño alias Simón Rodríguez imagínate tú que era su gran y querido maestro ahora yo te preguntaba esto porque ya para terminar yo quisiera hacer un poco de acercar un poco lo que estamos hablando a los tiempos que vivimos Venezuela en este momento para nadie es un secreto que hay una degradación de orden moral y un desconocimiento de principios y valores una confusión muy grande en esta materia y me parecería adecuada una reflexión tuya como historiador acerca de la falta que nos hace a nosotros volver un poco sobre el tema de la doctrina cristiana en este caso para poder rescatar un poco la integridad de la nación que en este momento pareciera que se ve no solamente afectada sino en serio y grave riesgo si cuando cuando yo observaba en la televisión en los días del llamado caso ciertas escenas y en particular recuerdo una la de dos personas sobre una una enorme motocicleta uno la manejaba y el que iba detrás llevaba sobre sus hombros media res media res yo me preguntaba esta gente tendrá conciencia y en qué medida del bien y del mal yo creo que la cosa en la Venezuela de estos últimos tiempos las cosas se plantean como para preguntarse para preguntarse eso como para preguntarse si si la moral baja elemental esa que permite esa que permite distinguir o que debiera permitir distinguir entre lo bueno y lo malo ya es una cosa que del pasado yo creo que el rescate de la venezolanidad el rescate diríamos de 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 una moral y de una ética nacional pasa de una manera muy importante por la vuelta a algo tan elemental como el catecismo de otra manera nos veremos y Venezuela ha conocido cosas parecidas aunque no de esta magnitud nos veremos en el caso de resumido en una anécdota de uno de los tiempos más duros y difíciles que vivió venezuela que fue la llamada guerra federal de la guerra de los cinco años o guerra federal que fue una después de la independencia la guerra más cruenta la guerra más cruel que da la anécdota sobre los procedimientos a propósito de los procedimientos que se emplearon y de las conductas que se conocieron de un general que había participado en la guerra federal en el bando federal creo que creo que Loreto Arizmendi que hablaba de los tres golpes de la federación y explicaba que los tres golpes de la federación eran matar fornicar y hurtar de manera que lo decía que eso habían llegado esas conductas habían llegado a ser absolutamente normales entonces yo pienso que en la actualidad las cosas han llegado a extremos tales en que conductas ya no de dudosa moralidad sino de moralidad de inmoralidad absolutamente concreta han terminado por ser toleradas y en algunos casos quien sabe si estimuladas bueno nosotros estamos encantados con esta conversación como todo tiene un término cada una de nuestras conversaciones pero pienso que no sea no sea la última porque sobre todos estos temas obviamente hay el mayor interés en nuestros días y tenemos el deber moral justamente de desarrollarlos muchísimas gracias a Naudi Suárez al profesor historiador investigador Naudi Suárez por haber estado con nosotros aquí en RCL en esta oportunidad Conexión RCL orgullosos de ser católicos